Ideal para los que buscan un extra de almacenaje, comodidad y un diseño estudiado. El canapé E44 se puede elegir en diferentes anchos y diferentes largos y además puedes elegirlo en 5 acabados diferentes, blanco, indie, nature y nórdico. Con la tapa en un tapizado de un color siempre acorde con el acabado del canapé, la tapa está perforada y tapizada con un tejido 3D en alta transpiración con el sistema Clean Closed System, por el que el arcón queda totalmente hermético y evita así la entrada de polvo. La tapa se abre fácilmente gracias a su tirador metálico con un sistema de apertura prolongada con desplazamiento mediante pistones de gas. Para que el colchón no se desplace, dispone de un tope sujeta colchón. La altura total del canapé es de 36 cm con un fondo útil de 29 cm apoyado directamente en el suelo para que no entre suciedad por debajo. Una base perfecta para cualquier colchón, pero que recomendamos especialmente para colchones de muelles ensacados.